Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play el Dark Soul Prepare to Die Las aventuras de Paki, la no muerte elegida Y hemos invocado al Caballero Soler Para que nos ayude un poquitín con el jefe, que si no, es más coñazo Ya lo hemos enfrentado antes Pero el mando lo ha dado, que por darle a los botanes frontales Prey the sun Darle a las crucetas, sí, por la cara al mando Lo tenía literalmente a dos hachazos, y me ha cargado ya el jefe Pero cuando le ataca, ataca con el puño Sí, porque se ha guardado el hacha y dice, es demasiado poderoso Y como yo tenía ya pulsado los dos botones de pegarle el hachazo No he podido esquivar y me he comido los golpes El choque de ambos golpes, se lo ha cargado Exactamente, yo tenía pensado ya no tener esquivar el último golpe, ¿para qué? Sí, eeeh... Y es por eso muerto De ahí es muerto en la columna Uh Dios Dios Te has cambiado todo Todo literalmente, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Lo ve? ¿Entendéis por qué me... ¿Por qué me frustro? Ya está De hecho te has cambiado dos veces el escudo Porque has cogido la mano y después has cambiado otra vez el escudo, ¿sabes? Ajita, ajita Pero habéis visto lo pronto que me he cargado el jefe, ¿no? Es que así se ha cargado antes... Bueno, antes ha quedado más, vale, ahora... Que la has pegado mejor Pero ha hecho... Y el Soleil está entero, ¿eh? Y también porque el Soleil la ha hecho bien Bueno, porque la ha hecho... Sí, porque... Cuando he pegado a este Soleil iba corriendo por el otro Ahí está Y por eso me ha salido bien esta vez Sí, sí Que cruz ¿Está entero, Soleil? ¡No, eh! ¡No! ¡Que no veo! Oh, te has cambiado todo Lo sé, lo sé A ver Soleil, tanquealo un poquitín y me cubro, anda Ay, perfecto No tiene hacha Ya, 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 ya Aprovechado que yo tanqueo al Soleil y ya está No Esto me lo admito, ha sido culpa mía Vale Vale Que le he dado LL2 sin querer Ha sido culpa mía, ya está No se ha ido del mando No, no... Es cuando... va cambiando mierda Soleil No veo lo que has hecho Me lo ha quitado nada Uh, uh, uh Ahí ya vengo que te reventa el papel, Sole Si Buah Me merece la pena, ¿no? Que le he metido Si Estos por ahí, tranquilamente Ole, le ha turdió el sol, eh Wow Venga, Sole, es bueno No Ah, lo ha pegado En el arma, ¿no? Uy, la del nuke Ah, no, no Aquí está, Ana A esto ¡Vamos! Ole ¿Ya ha sobrevivido eso, Leo? ¿O no? No Vencido ¡Por los pelos! ¡Justo! Es que entonces te daba una medalla de luz solar De su parte Pues no la he ganado por los pelos Bueno Te has recuperado Yo me recupero después del jefe Como los pros ¿Y ahora qué? Esa estatua, de frente Es estatua de wing Vale, ¿para qué? Vete después del ascenso que está a un lado o a otro lado No me acuerdo Este, ¿no? Si Otro no hay nada, ¿no? Para que explore Creo que es el mismo Vale En una zona de jefe normalmente no hay nada Vale, cuidado Lo digo yo para que... Es por si me he visto explorar para que no veáis ahí relleno Por eso lo digo No, no, no Que a mí no me importa explorar Te- Creo que le ponían a palo ahí Jajaja O- 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 No O- 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 Pues creo que lo sed ¿sta habeas ? vale O o ¿Y el camino que es por allí? Sí Vale Estoy a esperar O no hay nada Creo que no hay nada Pero ya que estoy y miro Sería propio haber lanzado de aquí Meterle un hachazo desde arriba a los jefes Pero bueno Es que los jefes estaban aquí Uno Desde la lanza estaba aquí arriba ¿Ah, sí? Para que se tira Vale, vale Pues nada He dado un nillo Así se ve por ahí Lo ves allí Es que está como un saliente Vale, vale, vale Por ahí se tira Es que estaba aquí arriba Y hace Sí, hace solo a otro lado Vale Y ahora viene Entre comillas La protagonista De Dark Souls Aquí Bueno, pues Entre comillas No hay nada Adelante No apuntas bien Agenda Cerca ¡Cercate! Cerca Cerca ¿Qué mierda es la tetona esta? Ah, ahí está Se vean bien los atributos ¿Sabes la hija de Win? Zetas Win El Señor ha elegido a los muertos, yo soy la Queen de aquí, la hija del Lord Gwynn y la Queen de Sánchez, desde que el día de la paz fue fundada en la oscuridad, lo he invitado a ti por el Señor del Vésselo a ti. Que bueno el teletransporte este. A ver que todas las hogueras ahí no van a empezar, ¿no? Si. Tepe, tepe. Tú shalt terminar esta eternidad de la oscuridad y evite más de los muertos. Oh Dios, muerto, tú has viajado mucho. Oh, un pacto de mierda. Esto es nada, ¿no? No, si quiere hablar. Ahora mismo. Pues ya está. Vamos a hacer una visita a un colega. ¿El cebollino? No, no, ese no. Bueno, si ese es el colega. Aquí digo que no es colega de verdad. Da igual la hoguera, ¿vale? Métete por un ascensor y sap. Por la puerta. Uff, que coñazo. Otra vez mata... No, no hace falta. Matalo. Yo quiero que entre en la zona. Y usa el objeto orbe negro. Ah, vale. O ojo negro. Este, ¿no? Lo pongo así, ¿no? Y lo uso rápido, ¿no? Si, cuando se active lo usa. Y tienes que matar a tres tíos, pero sin colarte. El tirón. Si. Ah, mira, claro. En cuanto es... Mierda. Vuelas calla, te carga el arquero que da por culo. Ahí mismo. Esto me curó antes, ¿no? Creo que te curan, pero no esto se cura. De esta manera, como de dentro no te puedes curar. Pero era por la vida. Si, si, si. Hombre, te puedes cuidar usando humanidades. Pero yo no es ni por la vida. A ver si bien troco la mitad de la vida y yo, coño. Invadiendo el mundo del culpable como espíritu de venganza. ¿Tiene los tres lames? Sí. Tiene guñazo, ¿no? Creo que puede atraer de uno a uno, pero normalmente viene de tres. Bueno, uno a uno no, de dos, dos. Esos tres. De enfrente. Si muero, ¿dónde voy? Creo que es donde ha aparecido, donde he ido. En la escalera, creo. ¿No pierde alma ni nada? No me acuerdo, sinceramente. Como esto es raro, por eso pregunto. Por los demás... Uno es lancero, otro es mago y el otro es... Por los demás personajes míos igual. Sí, sí. Simplemente que es negro, fin furgón y ya está, ¿no? Sí. Vale. Soy un cobarde. Lo suyo es, ahora, cuando te vea abrumado, corre por las escaleras mando vueltas. Al piso. Al piso. Al piso. Al piso. Vienen todo. Vienen todo. Al piso. 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 Pero vaya. Bien. Pero más que no sé si... Tienes que que cagártelo todo o. Uno nomás. O al... Al que no es... Al que tiene color normal. Otros son como. Azular. Un blanquete. Le he dado dos golpes, pero bueno Esto va a reaccionar ¡El gigante que me va a matar! ¡Ah! ¿Es un muerto? Es que estaba cubriendo con el escudo Y entonces le pegaba, pero le pegaba el escudo Que es lo que ha pasado Es que es la mierda ¿Puedo subir por la otra escalera? ¿Puedo escalar de la derecha o de la izquierda? Si te mata ese Te dan el anillo de favor y protección El anillo que se rompe, se lo quita Pero te sube, creo que era 20% La vida máxima, la carga máxima Y la stamina máxima, o aguante máxima Vamos, que haya malabarita verde Chakra, hermano Es que no se usa de magia Stamina Si, pero no se en español como llamarlo Por eso digo Magia Pues, aumenta 20% todo Pero tiene la... La desventaja que si alguna vez te lo quitas Se rompe para siempre Que ni yo me quito por eso Tiene el de Hubble, que es el de peso A lo que usas Que es el de peso máximo Si Y el de estabilidad El otro como aumenta de todo el peso 20% todo Bueno, el de Hubble dice No, el de... 20% todo El de ese 20% todo Y yo que a lo mejor se puede quitar el de peso Depende El otro te da más peso, eh Obviamente porque es único para eso Si me lo imagino Y se stackea los dos Uno te da 20% Pero si el de Hubble te da un 30% Te hace 20% más 30% El peso Vale El mago, regale Si te apuras más Metiendo el hachazo al mago Yo creo que incluso te lo puedes cargar Que realmente es el único que te mata el mago Es el único que te jode Si te has dado cuenta, no sé Que los pies le brillan a la gente Que es para eso Para que no matan los despeñándolos Mmm... Le evitan Sí No le evitan Sino que tiene caída lenta Que es un hechizo de magia Vale Porque antes lo subía aquí Y lo tiras por ahí Lo tiras por el hoyo Y te lo matas Bueno, por ahí no Por el otro hoyo Pero vaya, es lo mismo Cuando está en las caderas Lo va empujando y lo mata Mejor dicho Que no tiene barandilla Lo mata Y creo que los primeros parches No sé si era los primeros parches O porque lo pensaron Para que no se matara, ¿vale? No me acuerdo No, era por ahí Está oscuro Ah, vale, coño Pero era por ahí He visto, mamá Que en los dos lados Siempre han visto el boquete de en medio Sí, sí, sí Se ve muy raro esto A lo mejor estaba cargando Y se ha puesto oscuro o lo que sea Aquí ya no me la Si... Te lo digo para que... Para que... Pues si no te acuerdas Que si bloqueas y corres No saltas Sino ruedas Sí, ¿no? Sí Hacer Mucho mejor Es como un truquito en sí Para que... Está dando todo lo que está, ¿eh? Vale Es que veo que se está cambiando Lo aburro Mientras espero Y como el mando tiene... No tiene una cosa Que si no lo agita O lo pulsa No se cambia solo Vale Todavía no tiene el modo poltergeist Por ahora Te imaginas que... Te imaginas la vibración Y la vibración O sea, que no tengamos un mando nuevo Yo no vuelvo a grabar otro juego de Play 4 De Play 3, que diga Esto es horrible Yo lo digo, en serio, ¿eh? A ver la cosa que me está dando a grabar el Dark Show Por la mierda del mando Cuenta dos mal Le pego un hachazo Mmm, tenés que apurar un poquitín más Más, pero si te vayas, esto está apurado Un hachazo muere Me deja Alta, muerto Te queda ese Alta, te has parado todos Ah, pues mira que fácil Era yo por el mago Era el mago Mira está Objetivo destruido Ya te he hecho Vale Este cuerdo de Repesal Ya que es un objeto de pacto Vale Vale Si, si, pero Se ha pillado esto Está cargando la zona Esa Mierda Y el anillo cuando sale Quiero que el anillo te lo dan Usando un hueso De regreso Ah, no, te lo dan sin el tiro Ah, pues ya está Ya tiene el anillo Ya te lo han dado Si, si, si Ahora ve A la guerra de la teotona Porque está más cerca Realmente Uf, que coñazo Mira, se corre Por los gigantes Si, si La alma que tengo allí perdida Perdida Tampoco No creo que tenga Muro Uf Cuando cruce Ahí Hay un muro invisible Para ellos, ¿no? Si Porque se supone que hay niebla Vale, vale Entonces dices ¡Eh! Hasta aquí Te pueden pegar a través de la niebla, ¿vale? Pero avanzan, no avanzan Nunca Pues ya está Y si te vas por ahí Y el hueso está arriba Te mata Te cae por el hueco Que casi no hay Digo ¿Ha salido por allí el bicho? Ahí está En el fondo Oh Que es el tío que han matado Ah, vale Tu cadabra ha salido aquí, ¿eh? Si Para que puedas recoger su armadura Pues vale Oh, que bonito Ya está Y ahí sí que puedes tener el anillo de favor y protección O lo dejas para después Ya lo que tú Primero que lo sentaba en la hoguera Y ya tranquilito Uy mirando Y ya tienes que teletransportar a la hoguera de santuario del láser de fuego Para seguir avanzando Digo Voy a teletransportar Antes de nada vamos a mirar Vamos a mirar Si te pone el anillo de favor lo pone a la derecha del todo Si, porque sería Porque el que es menos de esto Este es que da estabilidad, ¿no? Si, ese te da Equilibrio A otra Arriba del todo Vale Ah, no El sirve para eso Bueno, me pongo ¿Dónde está el anillo? Ahí, ese Este, ¿no? O sea, aumenta Pues energía y carga Pero se rompe si lo quita Pongo ya Ya está, ¿no? Sí Yo no puedo quitarlo Ahora vete al menú normal ¿Dónde está tu personaje? Digo Esa es la vida que te ha subido Hostia, puta, joder La energía no se ve mucho porque Porque se recarga enseguida Ahí está Pues te ha subido ese cacho de vida Hostia, puta, joder Me cago en la pachi, hostia Y tiene 124 de peso Tío Mira 110 o algo así Bueno, también es que tengo en el otro anillo A ver Me quito este anillo Sí Comprobar, ¿no? Sí, sí Para que vea que voy a dar bien al botón y demás, ¿no? Sí, sí Le doy, ¿eh? Sí ¡Ay! Me lo he dado No lo sé ¡Ay! Ya está Ya está Ya está Vale, vale, vale 82 Agiradas mal Guau Básicamente te tiene que poner El anillo Deja, a ver ¿Cuánto...? Este, ¿no? Sí 124 ¿Cuánto tengo que subir para que Sin el anillo me vaya bien? ¡Uf! Mucho, ¿no? Demasiado ¿Cómo se sentí pico o así? El otro, el de... Del lobo Que estabilidad Equilibrio Bueno, equilibrio Equilibrio tengo... Bueno, 86 Pero tienes 46 La 40 ¿Puedes probar Para equiparte una armadura más pesada? Bueno, porque ahora tengo mucho más peso, ¿no? Dale a R1 Bueno, ahí Tienes 45 de 124 Tiene que llegar a 60 y pico aproximadamente Para que todavía siga con la borteta buena, ¿no? Sí Bueno Mi armadura que esa de aquí tendré Eh... Una armadura buena es la que te vende el Cian Terreno Por aquí ¿Entonces le visito? Sí, lo que pasa es que valdrá caro, supongo Digo por la armadura... Bueno, tiene... Porque se rompe ¿Viste transportarme...? ¿No puedo transportarme a la de aquí? No Ah, no en London Eh... ¿Le doy a ver qué pasa? A unos malos... Dale, dale, dale A unos malos acabo aquí Creo que esa... Es... Es el principio Es lo que yo quiero Parece que esa Yo quiero eso Para que más rápido de esquivar De los gigantes Me parece que esa Sí, a ver, siéntate ¿Para qué? Para ver... Para otra guerra Hija... No, hija de cámara Cámara de la princesa Ah, vale Es que no salen todas Si no sale... Vale, vale Las que tú estás no salen Eso es lo que quería ver Nada más Y el arma... De la... De la... De la... De la guardiña de fuego Que te has dado Puede hacer dos cosas Una Dárselo a... A esa tía Por ejemplo Que está allá atrás O cualquier otra de estas Y te aumenta el frasco De esto a más tres O... Podés ir al santuario de fuego Y ofrecer... Y se la ofreces Al cadáver de la... De la tía De la guardiña de fuego Estaba allí Y vuelves a abrir La hoguera del santuario de fuego Un poquito Iba al santuario... La del santuario de fuego, ¿no? No, no, no Que se enciende Mejor dicho Bueno, aunque... Está apagada Más trena más se puede... No, yo creo que Llega a más siete En total ¿De esto? Sí O sea que hay más... Más formas de subir el frasco, ¿no? Sí Entonces vivo la hoguera Claro, más forma Más alma Sí, me refiero a eso Entonces vivo la hoguera Entonces Digo, si era la única forma De llegar a más trepo Tampoco era para tanto De esa hoguera Pero entonces resucitó la hoguera No, de hecho La diesta que está ahí En la hoguera esta Te la mata y te da un alma ¿Sabes? Vale La... La... La medio... Araña Que está enfermita La mata y te da otra alma Vale, vale A ver, tú vas matando a... 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 A guardiana Y le vas robando el alma Mientras dejas una Para poder que te refuerce el frasco Y el santuario de fuego ¿Dónde coño está? El santuario es el principio De fuego Digo, pero ¿dónde tengo...? Me refiero, ¿dónde tengo que entregar la mierda? Abajo De esta alguna celda Ah, vale Ahí, ¿y ya está? Ya está Ah, que... Que cutre, ¿no? Bueno, que cutre Que... Que facilito Que su cuerpo ¿Dónde está? Ahí, 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 vale No es el plan de... Ahí está Vuelve Mierda No, es que... Lo empuja Cuidado al gigante Que me lo hace Un hijo por otro No Uy Ese ataque va mal Con los bichos Sí, porque Te dan un salto para arriba Uy, así que siento No sé qué Lamentado Dios mío Niño Yo forjar Yo fuerte Comprar objeto Y... Mira, esa armadura era buena Darle a... Cambiar de vista Entera esta, ¿no? Ah, bueno, sí El peso lo pone ahí abajo, vale Peso 6, 3 16, 9 y 9 Pues yo creo que... Me la podría poner, ¿no? Puede ser Creo Vamos a ver Vamos a mirar Cuatro y medio Siete, once y pico Mejor tú No, no Pero... La compra entera, ¿no? Sí No me he fijado Y el mejor humor Tú ya tienes mejor Es mejor Actualmente Digo, porque la tienes Más uno Esa mierda, ¿vale? Comprar objetos No tiene... No, no, pero es para ver Ocho mil Cinco mil Seis... Todos seis mil Y un ocho mil Doce Más ocho veinte Veinticinco mil Ah, no hace falta Veinticinco mil Para dar un cálculo rápido Vale Vale, espera Mierda Esa Esa Alma valiente caballero Y... También esta, ¿no? Sí Creo que dan tres mil O algo así Pues mira Cinco mil te da El alma O el alma Sí Tienes Diecinueve 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 Otra más Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Era veinticinco mil Casi justo Pues de sobra mil Y... Bueno, sí Compra En la cabeza La armadura Aguante Ah, te falta mil Mil, mierda Mil, si haces Las más chiquititas Creo que te da Sí, sí Proba esa ¿Esta? Sí Un saque Es justo Entrar Y te faltaba Esa Porque se pone cero Esa Sí, se pone cero Tiene 58 Vale Vamos a ver Dale al triángulo Ahí está Ahí va viendo al equipo Este, ¿no? Sí No sube nada Digo De cuarenta y seis De cuarenta y cinco A cuarenta y siete Esta A cincuenta Y tres Bueno, cincuenta y dos Cincuenta y ocho Sesenta y uno Creo que va bien Vale A ver Oye, pues Un poco lento No hay imaginación Yo creo igual Creo Noventa y uno No Da igual, ¿no? Es que la única forma Realmente de probarlo Es Cambiando Exactamente ¿Tú cómo lo ves? ¿Puede que se debe ser un poco más rápido? Exactamente Es lo que me da a mí la impresión ¿Lo ves? O va igual O va igual En vez de que el otro va más rápido Pero vamos Que tampoco una cosa Ahora tienes que ver Que esta está desmejorada Entonces tiene que Tiene menos defensa Supongo ¿Lo ves? Tiene más defensa Físico Sí, pero vamos Que tampoco es una locura Mira Si, son basura Y un poquito nomás Sí, sí Que no es una locura para nada ¿Y el pecho? Que se supone que sea Lo más tocho, ¿no? Sí, normalmente el pecho es ¡La mala! ¡La mala! ¡Soy más mala! Por mirar De cómo se mejore Por el hecho de mirar Reforzar armadura Ahí está, ¿no? Titanista titilante De carajero, ¿no? El tío, ¿no? Sí, es de hacha Bueno Pues yo creo que con esto Lo vamos a cortar aquí, ¿no? Lo voy dejando, ¿no? Sí Pues con esto y un bizcocho Nos vemos mañana hasta las 8 Espero que os haya gustado El capítulo de Dark Soul Y nos vemos en el siguiente capítulo De Paki La no muerta elegida Hasta luego Adiós Adiós